Chaparrito, chaparrito, oye, si te doy a elegir entre este Nintendo Switch o esta mochila llena de útiles escolares, ¿tú qué elegirías? El Nintendo El Nintendo, ¿seguro? Todo tuyo, chaparro Gracias, señor Eso, adiós Chaparrito, chaparrito, oye, si te doy a elegir entre este Nintendo Switch o esta mochila llena de útiles escolares, ¿tú qué elegirías? Guau, traía un padre, nunca he tenido uno de estos, pero creo que mejor elegiría la mochila con los útiles ¿La mochila? ¿Quieres la mochila, seguro? Sí ¿De verdad? Sí Oye, ¿cómo te llamas, chaparro? Este, Elías Elías, oye, mucho gusto, mira, mi nombre es Pepe, ¿vives por aquí cerca, chaparro? Sí, vivo por acá ¿Abajo? Sí Oye, ¿qué andas haciendo aquí afuera de la escuela? Es que estoy, este, pues estoy observando ¿Estabas viendo nada más para adentro? Sí ¿Estudias aquí? Este, estudiaba ¿Estudiabas? Sí ¿Ya te graduaste o qué? No, es que me sacaron de la escuela ¿Te sacaron de la escuela? ¿Cómo crees? Oye, ¿y con quién andas aquí? ¿Estás solo? No, está mi papá acá ¿Tu papá está allá? Sí ¿Me llevas con él? Sí, venga A ver, vamos ¿Quieres volver a estudiar o qué? Sí, porque me sacaron, me gustan mucho los estudios ¿Te sacaron? Sí ¿Pero quién te sacó? Este, mi papá, porque no teníamos presupuesto ¿Cómo crees? ¿Sí, en qué año vas, Elías? ¿O ibas? Iba, iba, este, en quinto En quinto grado Oye, estás bien grande, Elías Ah, mira, ¿él es tu papá? Sí Hola, señor, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, señor Mire, mi nombre es Pepe Este, conocí a Elías aquí abajo Sí, mi hijo, mi hijo ¿Es su hijo? Sí Oiga, es que mire, la mera verdad, le hice una propuesta al niño, ¿verdad? Que si elegía un Nintendo o útiles escolares y prefirió los útiles, me llamó mucho la atención No sé si me regalaría unos 5 o 10 minutitos para poder platicar Sí, claro ¿Sí? Sí, sí, está bien ¿Se siente bien usted, oiga? Sí, 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 está bien Sí, 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 señor ¿Cuál es su nombre, señor? Leopoldo Leopoldo Sí Señor Leopoldo, mire, lo que pasa que Como le digo, hace ratito le hice un ofrecimiento a Elías y me llamó mucho la atención que él decidió pues esta mochila, ¿verdad? Esta mochila que está llena de útiles escolares ¿Por qué le hacen falta los útiles? Hace unos meses perdí a mi esposa y ha sido muy difícil para nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo, señor, disculpen si toqué fibras sensibles Estamos, estamos solos y Yo tengo la fuerza para salir, pero a veces sí me cuesta mucho Y después de la partida de mi esposa ya no he podido trabajar, yo estaba trabajando Pero usted está trabajando, señor, está aquí honradamente vendiendo fridoras Sí, sí, pero hace tiempo tenía mi trabajo bien, pero pues con las cintas que tenía mi esposa antes de morir Señor Fueron muchas faltas y me sacaron del trabajo Señor Leopoldo, mire, le quiero proponer algo, regálame 5 o 10 minutitos para poder platicar con usted ¿Cuánto cuestan las papitas? Cuénteme Estas, 25 25 25 cada una Mire, yo las voy a comprar todas Yo se las voy a comprar, se las quiero comprar todas para que usted vaya a descansar a su casa ¿Cómo ve? Sí, es que la verdad que esto lo hago Lo veo con mucha honrada, o sea Yo sí lo aceptaría, pero tampoco quiero que me regalen No le voy a regalar nada, señor, al contrario, usted está vendiendo y yo se las quiero comprar Lo que le quiero pedir a cambio es 5 o 10 minutitos para poder platicar con usted Claro Porque no me gusta de verdad que Elias esté fuera de la escuela Me lo encontré viendo ahí hacia afuera de los salones Sí, es que lo tenía ahí conmigo, bueno, en la escuela ahí estaba Pero pues ya no pudimos cubrir la cota ¿Las cuotas es muy cara? Pues las cuotas, verdad, y es ahorita muy difícil para mí Y ahorita con la renta de... ¿Ha vendido algo? Pues aquí las compitas Sí, ahorita una se secó, ahorita una persona Y pues ahí nos sale pues para lo que es a diario, verdad Señor, Leopoldo, ¿con qué consigue el dinero? ¿Cómo le hace para poder sostener este negocio, este pequeño negocio? Bueno, pues Algunos vecinos que saben de la situación Me han ayudado Me han dado un poquito de dinero para poder comprar aquí las papillitas Y poder ofrecerlas, verdad Mire, no se preocupe, quiero yo comprárselas todas Pero me gustaría que me regalara unos 5 o 10 minutitos para poder platicar ¿Qué tal que recogemos todo? Yo ahorita se las pago, al final de la plática Señor, buenas tardes, otra vez usted aquí Pero que le he dicho en repetidas ocasiones, es lo mismo Siempre es lo mismo con usted Yo solo le pido que me den la oportunidad de vender Porque este es mi único ingreso Señor, bueno, yo lo comprendo, señor Lo que pasa es que en esta institución los padres de familia lo ven como de muy mala manera Que usted esté aquí afuera vendiendo Señor, ya le había dicho que no se puede No se, no puede estar haciendo usted esta actividad aquí en esta escuela Disculpe, pero esto es vía pública, esto no afecta nada a la escuela Pertenece a la imagen de la institución Señorita, discúlpeme usted, pero estamos en la vía pública, está en la banqueta Lo que pasa es que los padres de familia Yo lo hago por los padres de familia Mire, se han quejado en repetidas ocasiones de usted El director ya me lo comentó Tal vez le da pena con usted Pero a mí me lo han comentado Que no, no es nadie ¿Pero de qué se quejan si venden únicamente papas? Este, atamos de conservar una imagen En esta institución Y pues la verdad, el señor pues ¿Pero qué tipo de imagen? Afecta un poco, ¿verdad? Señorita, pero el director me ha dado un permiso para poder... ¿El director ya te dio permiso? Sí, él me dio permiso Ya ves, señorita No, 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 mire, yo lo hago por los padres de familia Los padres de familia son los que se quejan en repetidas ocasiones Y a mí me lo hacen saber Y a mí esa es la que me están diciendo Señor, mire, ahorita ya va a ser la hora Le recomiendo que se vaya retirando, por favor Antes de que ya empiecen a llegar los padres de familia Porque luego yo soy la que cargo con los comentarios de los padres de familia Señorita, discúlpeme, no se preocupe Ahorita ya nos vamos Vámonos, señor, véngase conmigo Ok, usted no se preocupe Le agradezco mucho Le agradezco mucho su tiempo Y gracias por venir a avisarle Sí, pues, y ya le he dicho, señor No se preocupe Que no se vuelva a repetir No se preocupe No se preocupe, no va a volver a pasar Déjame, te ayudo con los ganquitos ¿Y hace cuánto que dejó de estudiar Elías? Desde que falleció mi señora esposa ¿Desde que falleció tu señora? Sí, hace seis meses Hace seis meses, ¿no? Pues ya perdió varios meses entonces de escuela Sí Si sabías que, pues obviamente la educación básica es primordial ahorita a su edad Me llamó muchísimo la atención que Elías haya elegido los útiles escolares Y no el videojuego Sé que es algo, pues, en la mente de los niños es primordial, ¿no? Porque, pues, ¿a qué niño no le gustan los videojuegos, verdad? Y yo veo tu rostro que, la verdad, andas un poco, se te ve triste, hermano Se te ve alterado, se te ve cabizbajo, hermano Mira, yo ni siquiera me he presentado contigo, mi nombre es Pepe, mucho gusto Sí, déjalo, sí, déjalo Me llamo Pepe y así voy justamente, pues, si quieres baja las cosas, vamos, baja las cosas, ¿no? Sí, pues, baja las cosas Oye, cuéntame un poquito, pero, ¿el director ya te había dado permiso de estar vendiendo aquí fuera de esa escuela? Sí, sí, sí Sí, él me había dado permiso de estar aquí para poder, pues, sacar un poquito de ingreso Claro Y, pues, espero que pronto pueda, pues, nuevamente laborar, ¿verdad? Oye, Elías, ¿y tú sí extrañas la escuela? La verdad es que sí, este, porque, primeramente, pues, quisiera ayudar a mi papá, este, económicamente Wow Y aparte que me gustan bastante los estudios A ver, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes sinceramente, Elías ¿Qué materia te gusta más? Matemáticas ¿Qué? ¿Te gustan las matemáticas? Sí En serio Ya ve, don, ahí tiene un potencial tremendo, Polito, para que su hijo sea, ¿qué te gusta? ¿Contador a lo mejor? ¿O astronauta? ¿Qué carrera quieres estudiar? Cuéntame, Elías Este, pues, a mí me gustaría ser, tal vez, corredor de bolsa Wow, y fíjate, hacen mucha falta los corredores de bolsa, ¿eh? Sí Además, que les va sumamente bien, ¿eh? Económicamente les va muy bien Sí No, hombre, Polo, tú tranquilo, que ya tienes tu vida arreglada, hermano, ¿eh? Claro, no, pues, mira Solamente falta que ese niño vuelva a las aulas, que vuelva a las clases Yo lo veo a él de cada día y agarro fuerzas Y fue difícil, fue difícil esta etapa Y, pues, te digo, ahorita, con todo lo que se tiene que pagar Sobre todo los... ¿No tiene nada que ver con el director, con que te hayan corrido la maestra que salió, ni nada? Pues, el director siempre me ha dado permiso Solo que la maestra, la señorita, pues, este... Me imagino que es la perfecta, ella La verdad, no sé, pero siempre, siempre ha venido aquí a, pues, querer quitarme Pues, sí, salió algo, salió algo prepotente Que, pues, que me ayude y que entienda un poquito la situación Porque, pues, ahorita es mi único ingreso que tengo, ¿verdad? Claro Y eso me ayuda muchísimo para, pues, para vivir el día Polo, tienes un trabajo honrado, vienes, vendes, nada más Es para sacar el sustento para los estudios de tu hijo Únicamente Únicamente Buenas tardes Hola, buenas tardes Señor, otra vez usted Oiga, perdón, pero ya nos movimos del lugar, estamos más acá Pero estamos adentro, afuera de la escuela todavía Ya le había dicho, mire Ahorita no está el director Pero en cuanto llegue a mí, esa es la que me va a llamar la atención, señor Yo he hablado con el director No, no, ¿cuándo hablo? No, 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 no creo, no creo No, porque los padres de familia no dejan de decirme a mí Señora A ver, vamos a tranquilizarnos, por favor Vamos a tranquilizarnos ¿Cuál es su nombre? Disculpe Soy la profesora Laura García Mucho gusto Mi nombre es Pepe, profesora Laura, me dijo su nombre Sí Mire, vamos a hacer lo siguiente Él no está haciendo absolutamente nada malo Lo entiendo Usted dice que es la reputación de la escuela Y lo entiendo perfectamente ¿Tú tienes manera de comunicarme con el director? Ay, mire, el director está atendiendo una junta muy urgente en este momento Si yo le marco ahorita, pues sería A ver, perdóname la pregunta, Laura ¿Qué puesto tienes aquí? ¿Eres profesora nada más? ¿Eres perfecta o...? Soy maestra de esta institución Ok, lo entiendo perfectamente Y es muy respetable ¿Pero tú eres mano derecha del director? Eh, pues yo le ayudo mucho al director Márcale, por favor, márcale Queremos arreglar esta situación Por favor Enseguida la voy a marcar Este... Disculpe que lo moleste Mire, lo que pasa es que está la situación del padre de familia que le platicé el otro día Sí ¿Con los otros padres? Sí, sí No, 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 el del niño Que vende aquí Bueno Lo que pasa es que hay una persona que me dice que quiere hablar con usted Pásamelo, pásamelo, pásamelo si quieres A ver, permítame un segundito ¿De qué me salió? Pásamelo, pásamelo Hola, bueno ¿Cómo está, director? Mire, mi nombre es José, mi nombre es Pepe Ajá Estoy aquí con la profesora Laura Sí, 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 claro Mire, lo que pasa es que estamos fuera de la escuela Y usted tiene conocimiento del señor Leopoldo La persona que se pone justo en la esquina a vender sus frituras Ajá, sí Sí, sí, sí Sí, sí, lo que pasa es que viene la profesora Laura y quiere quitarlo Dice que son órdenes de usted No, 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 para nada No, 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 él no está haciendo nada malo Al contrario Ajá, usted Claro, claro, no, no, no Lo que pasa es que Mire, quiero ver si usted me puede recibir O podemos hacer esto por videollamada O cómo le hacemos Lo que pasa es que quiero que Elías, el niño que Pues lo sacó su papá hace 10 meses de estudiar Que vuelva, que vuelva a estudiar Ajá Ok A ver, permítame, déjame hacer la comunico Permítame Quiero hablar con usted Mire No, no, yo nada más Sí, bueno, es que Bueno, este, entonces Sí Ok, no, está bien como está, bien Sí, sí, está Entonces ¿Sí? Ok No, pues como usted dije Ok Está bien, yo le digo, yo le digo Está bien Ok, gracias Disculpe ¿Qué te comentó, profesora? Este, bueno, pues Hacemos una excepción, ¿verdad? Claro, es que no está haciendo nada malo, profesora Está vendiendo nada malo Pues sí, pero Como única ocasión, ¿verdad? Por el motivo que ya nos externó En ocasiones pasadas Únicamente Claro, yo la respeto perfectamente Mire, lo que yo quiero decirle a usted, profesora Es que Elías, y me imagino Le dio clases a usted a Elías Sí ¿Lo conoce? Pues sí, sí, muy cumplidito Muy Muy inteligente Muy inteligente, cumplido ¿Usted proporciona la materia de matemáticas o no? Sí, sí ¿Qué tal sus calificaciones de Elías? Cuéntenos Pues siempre le daba, me destacaba entre sus compañeros ¿Verdad que sí? Usted sabe que Elías es un excelente alumno y que quiere trascender Me acaba de decir que quiere ser corredor de bolsa Imagínese nada más Y que diga La maestra Laura me forjó, me hizo, me hizo crecer Imagínese nada más ¿Qué pensaría usted? Pues sí, definitivamente, pues hay que darle el apoyo ¿Verdad que sí? Sí ¿Verdad que sí? Entonces le agradezco mucho que le haya marcado al director Y me gustaría ir a donde todo empezó ¿De aquel lado? Porque le tengo una sorpresa a ti, mi querido Elías Y a usted, señor Polo Imagínese que regrese a la escuela ¿Le gustaría? Sí, muy bien, pero pues es que no tengo con qué pagar Usted no se preocupe, usted no se preocupe Véngase conmigo Esta ya me la voy a llevar yo Porque la voy a comprar Estas yo se las voy a comprar No se preocupe No se preocupe, por favor Para que pueda usted pagar libros O lo que usted tenga que pagar, ¿sí? En serio, señor En serio, véngase conmigo Vamos a ir a entrar Maestra, no le voy a quitar mucho tiempo Ahorita le voy a explicar algo a usted también Como le dije, mi nombre es Pepe Y ando haciendo el bien con la gente Entonces, vénganse, tráiganse los banquitos, por favor Bueno, ha llegado el momento, mi querido Elías Señor Polo, maestra Laura ¿Te acuerdas que te ofrecí la mochila o el videojuego? ¿Tú qué elegiste? La mochila Bueno, te quiero hacer entrega entonces De la mochila Es tuya Mira nada más ¿Cómo ves? Son Son de mentira No, para nada Ábrelo, mira Son de verdad, señor Son de de veras, señor Mira Chécalo No, no No, no puede ser, señor No, no puede ser Te lo agradezco muchísimo En serio, que Es algo Se lo merece, señor No vas a poder No vas a poder No vas a poder ir a la escuela Ese niño se merece eso y más Pero es mucho Si le hace mucho dinero Son como cuarenta mil pesos, señor Y usted, maestra Le quiero decir algo Ese niño necesita todo su apoyo Claro que sí Y mañana mismo ese niño está en la escuela Está en el aula Y usted va a ser la encargada Imagínese nada más Que el niño se gane un premio Y que digan La maestra Laura fue la que me forjó Muchas gracias Este niño se merece eso y más Muchas gracias Estos niños necesitan Bastante apoyo Como el que usted les estaba Sí, maestra Claro, claro Estoy segura que Va a destacar bastante Este niño va a llegar muy lejos Y que todo sea Gracias a usted Imagínese que usted es la maestra De esta escuela Que lo forjó Y señor Polo también Le quiero entregar esto a usted Sí, maestra Y usted sabe Cuando, dónde Y a qué horas Le presta este celular A A Elías Para que trabaje Para que haga sus tareas Para que investigue ¿Cómo ves, Elías? Está padrísimo ¿Sí? Es un iPhone Es un iPhone Y de los más De los más nuevos Sí Es el 15 Para que no batalles Muchas gracias, señor Nada que agradecer Señor Polo Nada que agradecer Por esta buena obra Y yo contentísimo De conocerlos De que ustedes Puedas tú, mi querido Elías Volver a la escuela Ya tienes tu celular Tienes dinero Tienes útiles Solo falta el uniforme No sé si en esta escuela Usan un uniforme Sí, 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 claro ¿Se necesita? Sí Pues mañana mismo Vamos y lo compramos Mi querido Elías Tú no te preocupes Señor Polo Usted Muchas gracias Y yo se lo agradezco Le voy a decir algo Que Dios me lo bendiga Usted necesita un trabajo ¿Verdad que sí? Tengo un muy buen amigo Que está solicitando personal Usted me dice Si le interesa Para que deje de batallar Claro Para que pueda pagar Las siguientes colegiaturas Y si le falta Usted no me ha hecho un grito Maestra Y pues no me resta Más que decirle gracias Sé que los padres de familia A veces se portan Un tanto difíciles Pero usted se portó a la altura Y ese niño merece todo el apoyo Entonces Claro que sí Pues qué les parece Si pues vamos a inscribirlo O no sé qué procede Sí, hay que ir a ingresarlo Por favor Esperemos que con los menores problemas Que pudiera tener Se pone al corriente Con las actividades Que hemos estado haciendo En estas semanas Que ha estado ausente Ya vienen las evaluaciones También Entonces Ahí vamos a tener Una consideración Los maestros Con él Muchas gracias Entonces si gusta Pasar a la oficina Los acompaño Los puedo acompañar Claro Elías Vente chaparro Vamos a inscribirte ¿Cuál es el dinero? Yo 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 ¡Gracias!